Amigos, finalmente la espera... ¿What? Amigos, finalmente la espera ha terminado. La película de Doctor Strange in the Multiverse Madness ya está aquí. Y es por esa razón que el día de hoy vamos a dibujar a la mismísima Wanda. ¿Están listos? ¿Vamos? ¡Chao! El martes pasado dibujamos al Doctor Strange. Así que ahora en este video, este video de jueves, vamos a dibujar a Wanda. De esta nueva película que se está estrenando de Marvel Studios, el Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Entonces, vamos comenzando con la parte del rostro de nuestra Wanda. Vamos primero haciendo estos círculos para poder ubicar dónde va a quedar el rostro en relación a la hoja. Los ojos, la nariz, la boca. Estoy utilizando un lápiz dureza H para hacer estos trazos. Y fíjate bien cómo le vamos a ir dando poco a poco la forma a nuestro personaje. Entonces, quiero acercarme un poquito más al rostro de la actriz. Hacerla, obviamente, estilo cómic, a mi estilo propiamente, pero tratar de emular algunos rasgos característicos. Por eso un poco la forma de la barbilla, como la estamos haciendo. Y bueno, vamos continuando con el resto de la cabeza, lo que es su cuello, y la parte superior de lo que es su cuerpo. Entonces, vamos ahora marcando este característico elemento que lleva en su cabeza. Y bueno, no hay que olvidar que evidentemente este traje está basado en el de los cómics, pero lo están haciendo como más complejo, como más implicado. Entonces, este elemento, esta especie de tiara que lleva en su cabeza, pues tiene muchísimo más detalle. Obviamente, al tratarse ya de la serie, de la película, como la pudimos ver al final de la serie, ya utilizando este traje, y ahora en esta película. Vamos haciendo la parte del cabello. Vamos poniendo la parte del cabello de nuestro personaje. Vamos soltando la mano, soltando estos trazos, para poder tener toda la parte de lo que es el cabello. Y bueno, con esto, pues prácticamente estamos terminando esta primera pasada de lápices, poniendo ya algunos detalles de lo que es la parte del traje del personaje, para terminar esta primera fase. Entonces, vamos marcando un poquito el tema de sombras con nuestro lápiz. Todo esto más adelante lo vamos a pintar. Entonces, vamos ahorita marcando un poquito la parte de sombras. Y bueno, ahora sí vamos dándole otra pasada. Vamos remarcando ahora sí un poquito más detalles de lo que es el rostro, para que cuando entremos al proceso del entintado, pues tengamos muchísimo mayor precisión. Entonces, primero vámonos con estos ojos. Y bueno, esta ilustración de Wanda, a propósito, la estoy poniendo con esta expresión un poco sorprendida, porque yo creo que, digo, no me quiero meter todavía en spoilers de la película, pero pues estamos seguros que la participación de Wanda en esta nueva película del Doctor Strange, pues será una participación fundamental. Entonces, por esta razón, quise hacer esta Wanda en esta ocasión, marcando un poquito más las expresiones, vamos marcando un poquito más la boca. Y te recomiendo mucho, siempre en el proceso de lápices, creo que es importante llegar a un nivel de detalle, donde te sientas lo suficientemente cómodo, para después continuar el proceso del entintado. Evidentemente, ya lo que vienen siendo los trazos finales, finales, pues ya vendrán con la tinta, pero siempre es importante tener una muy buena precisión en los trazos a lápiz que vayamos haciendo. Entonces, vamos a detallar un poquito más esta parte del traje. Y bueno, aparentemente, pues es un personaje que podría parecer sencillo de dibujar. Digo, creo que aquí lo importante es tener algunas referencias a la mano del traje, de este nuevo traje que utiliza, que pues no es tan simple como el de los cómics, porque el de los cómics, evidentemente, no tiene tanto detalle como este. Pero bueno, vamos continuando con la parte del cabello. Vamos detallando un poquito más la parte del cabello de nuestro personaje. Y bueno, con esto podemos seguir avanzando la parte de los lápices. Y bueno, pues ya pronto creo que todo el mundo habremos visto esta película y podrá valer la pena ya más adelante comentarla. Ahorita todavía no es el momento, porque algunos quizás ya la vieron, otros todavía están en proceso de verla. Pero bueno, esperemos que sea todo lo que hemos estado esperando de esta película y que realmente se convierta en, como se dice, un game changer. Es decir, una película que va a cambiar todas las reglas del juego en lo que es el universo de Marvel Studios. Entonces, vamos metiendo con nuestros mismos lápices sombras a lo que es la parte del cabello. Fíjense bien cómo voy toda la parte del pelo. Esta ilustración, la realidad es que de primera vista puede parecer sencilla por ser simplemente el rostro del personaje. Pero créanme que se convierte en un excelente ejercicio, sobre todo en el proceso del pintado, por todos los detalles que va a tener. Y en estos momentos, tal y como se están dando cuenta, estoy marcando sangre en la mitad de su rostro, tal y como hemos podido ver en algunas imágenes de los traders. Entonces, vamos a ponerle un poquito de sangre a esta Wanda para darle más dramatismo. Y ahora sí, vamos comenzando el proceso del pintado, que como les digo, esta ilustración se convierte en un excelente ejercicio. Obviamente, para practicar el dibujo de rostro femenino, definitivamente, pero también en el ejercicio del pintado. Todos los detalles que tiene el traje, la tiara de este personaje. Y además, sobre todo el cabello. Ahorita que entramos en el proceso del pintado del cabello, créanmelo, vale mucho la pena que ustedes también practiquen haciendo esta misma ilustración, que sigan mis pasos, que puedan ustedes mismos hacer el dibujo. Ya sea que lo quieran copiar muy parecido a como yo lo hice, o que lo quieran hacer un poco más a su estilo, pero toda esta parte del pintado, y sobre todo el cabello, la aplicación de detalles en el cabello, créanme, créanme, que va a valer mucho la pena el ejercicio. Yo, para hacer este proceso del pintado, estoy utilizando estilógrafos desechables, la marca Faber-Castell. Estoy utilizando diferentes grosores. Fíjate cómo aquí logro los efectos de las cejas. Hacer estas cejas un poquito más similares a la nueva actriz. Esto, como les digo, buscando darle, no que pierda el efecto de cómic, ni tampoco que pierda mi propio estilo, mi propio serio personal, pero buscando una remembranza hacia la actriz que hace este personaje de Wanda en la película. Entonces, vamos entintando el resto de los labios, y el hecho de tener un rostro grande en el papel, pues en esta ocasión nos permite todavía meterle un poquito más de detalle a la parte del rostro. La verdad es que no estoy tan acostumbrado a dibujar rostros tan grandes en la hoja. Entonces, se vuelve bastante interesante el poder hacer esta ilustración, que, bueno, pues nos permite meterle muchísimo, muchísimo más detalle, pues a toda la parte del rostro y de lo que viene siendo el traje, y sobre todo lo que es el cabello. Recuerda que el listado completo de los materiales que utilizo para hacer mis ilustraciones, lo puedes encontrar en la descripción de este video. De la misma forma, en la misma descripción de este video, podrás encontrar instrucciones para adquirir tanto los mismos materiales que estoy utilizando, además de la colección de los libros recopilatorios de mi cómic de Soul Keepers, que muchos me han estado preguntando cómo los pueden adquirir. Actualmente, todavía tengo disponibles los seis primeros libros recopilatorios de Soul Keepers. El número uno y el número dos ya están en su cuarta reimpresión. Entonces, acaban rápido. Ahorita es una buena oportunidad para que puedan adquirir los seis libros recopilatorios con un costo de envío prácticamente a cualquier parte del mundo. bastante económico. Creo que estos temas de la pandemia han ayudado a que los costos de los envíos, ahorita que la gente se está acostumbrada a comprar tantas cosas en línea, los costos de envío han bajado bastante y son bastante económicos. Entonces, no importa si estás en la República Mexicana, no importa si estás en Centroamérica, en Sudamérica, en Estados Unidos, en España, a cualquier parte del mundo, te puedo mandar ya sea uno, dos o los seis libros recopilatorios de Soul Keepers. Entonces, continuamos el proceso de pintado. Como les digo, muy interesante esta ilustración, este rostro, este rostro femenino de Wanda en la nueva película de Doctor Strange. Me está gustando el resultado. Aquí la clave es ir jugando con grosores distintos, siempre tener a la mano estilógrafos con puntos diferentes, con grosores diferentes. pues ayuda mucho en el proceso alimentado. Fíjense cómo yo en el proceso de cómo he ido pintando una ilustración, pues he ido cambiando algunos grosores, incluso de algunas marcas. Y tal y como les comento, el ejercicio del cabello. Si se fijan aquí es soltar la mano, es perder el miedo, soltar la mano, irla soltando con trazos suaves, por así decirlo. Va uno soltando la mano, pero firmes a la vez para lograr la precisión que estamos buscando. Y creo que esto es lo que vuelve bastante interesante el hacer esta ilustración, la práctica del cabello. Con esta ilustración estamos practicando rostro femenino y sobre todo estamos practicando la parte del cabello. Vamos metiéndole pues un poquito de tintas, un poquito de detalle a la parte del traje, a lo poco que se alcanza a ver. La parte superior del cuerpo. Con esto pues prácticamente podemos comenzar el proceso de sombras. Para ir ya sombreando, lo que voy a hacer es remarcar un poquito más los exteriores. Y fíjense bien, voy a utilizar este estilógrafo que es de punta de pincel para ahora sí meter sombras de una forma muchísimo más rápida a la parte del cuello y al resto del cabello. Entonces fíjate cómo con este estilógrafo de punta de pincel se vuelve muchísimo más sencillo el proceso del pintado del personaje y sobre todo estas sombras negras le dan muchísimo profundidad a nuestras ilustraciones. Por eso es bien importante que ustedes no se queden solamente en los trazos iniciales sino que le entren de lleno a los procesos del entintado y del sombreado. Por eso les recomiendo muchísimo que ustedes también practiquen con esta ilustración. Pues bueno, vamos continuando, vamos continuando el proceso de ilustración para posteriormente meterle color a esta guanda aquí en Echando Trazos con Fairs. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!